El cantautor más romántico de México, Marco Antonio Solís, se presentó en el palenque de la feria. Los asistentes cantaron los temas desde los buquis hasta los actuales. El alcalde Roberto Sandoval y su esposa Ana Lilia López de Sandoval también asistieron a este concierto, al igual que otras personalidades. La presentación de Marco Antonio Solís se realizó con absoluta tranquilidad gracias a los elementos de la policía municipal y protección civil que resguardaron el orden. Este fin de semana fueron adados a conocer los ganadores de los premios VIP. Todos demostraron felicidad al recibir sus galardones. Como siempre, XHKG no estuvo al margen de estos premios. Nuestro amigo Gastón Arena ganó en la categoría de Mejor Cronista Deportivo. La arrolladora banda El Limón se presentó en medio de la lluvia que sorprendió a los nayaritas. Todo este fin de semana, a pesar del agua, la gente bailó y disfrutó de la música de una de las mejores bandas de México. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos!